¿Sabías que la cola de caballo es una planta que cuenta con una amplia variedad de propiedades medicinales? En este video de Sivisa te explicaremos cuáles son y cómo puedes beneficiarte de ellas. La cola de caballo, conocida también como cabaliña, hierba de platero, barba de bagre, y denominada con el nombre científico de Equicetum marweise, es una planta criptógama, ya que estas no poseen hojas ni flores, llegando a medir entre 10 a 60 centímetros de altura aproximadamente. Esta planta es originaria de Norteamérica, habita en clima semiseco, seco y templado entre los 1.000 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. La cola de caballo está compuesto con abundantes sales minerales silícicas, potásicas, magnésicas, saponócidos, taninos, flavonoides, trazas de alcaloides y vitamina C, donde los flavonoides y las sales minerales justifican su acción diurética. La abundancia de sales silícicas le confiere propiedades remineralizantes, contribuye al mantenimiento del colágeno, aumentando la elasticidad de los tejidos y las defensas inespecíficas del organismo. Por la abundancia de taninos es astringente, ya que diferentes estudios atribuyen propiedades benéficas a los taninos, como su capacidad antioxidante, reducción del estrés oxidativo, prevención del envejecimiento celular, así como un factor antiproliferativo, reductor o con capacidad de interrumpir la multiplicación de células cancerígenas. También se han demostrado experimentalmente las actividades diurética, antiinflamatoria, antiespasmódica y relajante muscular, así como la relajante y estimulante uterina, las cuales comprueban la efectividad de la planta para la mayoría de los usos tradicionales reportados. Además, se han detectado las actividades antitumoral y hepatoprotectora de algunos de sus extractos. Para el modo de preparación, colocar el tallo seco de la cola de caballo en la cantidad de 10 a 12 gramos en un litro de agua hirviendo y dejar reposar alrededor de 15 a 30 minutos, luego colar y beber hasta dos tazas al día, de preferencia después de las principales comidas del día. En uso externo, la dosis aumenta hasta 50 a 60 gramos por un litro de agua. Para lavados oculares, se aplica en forma de compresas, renovándolas cada 15 minutos. En lugar de té, también se puede utilizar el jugo fresco de la planta. Contraindicaciones Por ser una planta con efecto diurético, no se recomienda en personas con hipopotasemia. La hipopotasemia es la concentración cédrica de potasio causada por una deficiencia en los depósitos corporales totales de potasio, ya que provoca que los músculos se debiliten, experimenten calambres o incluso se paralicen, además de dar lugar a arritmias. Debido a los niveles bajos de potasio en la sangre, puede aumentar la eliminación de potasio del organismo por la orina. Tampoco es recomendable en personas con problemas cardíacos, porque puede alterar y afectar a la presión arterial. Por otro lado, el uso prolongado puede ocasionar dolores de cabeza a causa de la deshidratación, debilidad, trastornos nerviosos o pérdida de apetito. Este medicamento se utiliza por vía oral y se debe tomar la infusión durante un periodo de 2 a 4 semanas, no utilizar en menores de 12 años. Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, se debe consultar a un médico especialista. Dentro de los beneficios de la cola de caballo que quizás no conocías, tenemos los siguientes. 1. Disminuye la retención de líquidos en los riñones. Debido al alto nivel diurético, gracias a sus contenidos en potasio, flavonoides y saponidos, puede ayudar a eliminar el exceso de líquidos del organismo. Tanto es así que puede aumentar hasta un 30% la cantidad de orina. 2. Combate la anemia. La anemia es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos. Tiene anemia, su cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno. Y la falta de oxígeno puede hacer que se sienta cansado o débil. Por lo tanto, si consume la cola de caballo, éste reconstituye y revitaliza. Ya que el alto contenido en vitaminas y sales minerales convierte a la cola de caballo en un excelente remedio natural para tratar estados leves de anemia, astenia, debilidad y convalescencia. 3. Adelgaza. La cola de caballo le puede ayudar a perder peso debido a su acción diurética actuando sobre la retención de líquidos. 4. Es cicatrizante. La abundancia de sílice mantiene el colágeno y favorece la elasticidad de los tejidos. Todo ello hace que el consumo de la cola de caballo por vía tópica sea también muy útil para recuperarse de lesiones deportivas como las fracturas leves, esguinces, torceduras, tendinitis o desgarros. 5. Fortalece el cuero cabelludo. La caída de caballo es provocada por la edad, el estrés, la mala alimentación, ciertas enfermedades y los efectos secundarios de los medicamentos o tratamientos médicos. Pero sin embargo, la cola de caballo es rica en silicio y aumenta la fuerza de la melena, fortaleciéndola, mejorando además su hidratación, textura y brillo. 6. Cura la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente que afecta a uno de cada tres personas adultas. Esto se produce por el aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejercen las sangres sobre las paredes de las arterias. Y gracias a los lípidos que contiene la cola de caballo, ayuda a evitar el endurecimiento de las paredes de las arterias, permitiendo una mejor circulación. 7. Combate las infecciones urinarias. Estas son infecciones comunes que ocurren cuando entran bacterias a la uretra, generalmente de la piel o el recto, e infectan las vías urinarias. Y la cola de caballo, al ser consumido, actúa aliviando diferentes afecciones genitourinarias, como la molesta cistitis, uretritis o la nefritis. Gracias a estos efectos y a la mayor eliminación de residuos por la orina, puede ayudar a la eliminación de las bacterias. En resumen, la cola de caballo es realmente una planta milagrosa con una amplia gama de beneficios, ya sea para el cuero cabelludo, la anemia, los riñones, las infecciones urinarias, entre otros. Esta planta parece tenerlo todo, así que, ¿por qué no darle la oportunidad y empiezas a experimentar sus maravillas por ti mismo? Pero recuerda, siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen. Y con eso llegamos al final de nuestro viaje de descubrimiento sobre los usos, beneficios y contraindicaciones de la cola de caballo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete para más contenidos y comparte tus propias experiencias en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.